Aunque señala que los 10 policías municipales requeridos por su presunta participación en el enfrentamiento con autodefensas en Páscuaro podrían ser inocentes, el alcalde de Tingambato, José Guadalupe Aguilar Rojas, dijo que se apegarán a las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia. Todos los policías de Tingambato no participaron en este evento, estuvieron en el municipio, pero como les digo, hay que esperar las investigaciones que va a hacer la Procuraduría. Aseguró que los policías de su municipio estuvieron atendiendo un accidente automovilístico cuando se registraron los hechos en los que se les involucra, asunto que ni siquiera le ha sido notificado como autoridad. Les quiero decir que después del evento que se dio en San Juan Tumbio, del municipio de Páscuaro, un accidente en la gasolinera que se encuentra en el municipio y ellos estaban atendiendo este evento. Al parecer después de lo sucedido en San Juan Tumbio fueron, pues ahora sí que requeridos por la Procuraduría del Estado, pero hasta el momento no me han notificado de manera oficial. Tras negar que en su municipio haya grupos de autodefensa, el alcalde de Tingambato dijo que por el momento no defenderán jurídicamente a los policías. ¿Van a apoyar jurídicamente a los policías? Vamos a estar al pendiente solamente. ¿Pero con asesoría? Así es, vamos a esperar algún resultado. Primero vamos a esperar notificación oficial de la Procuraduría y enseguida haremos una evaluación con el jurídico, con el síndico y el director para ver qué decisión tomamos. El alcalde de Extracción Perredista dijo que solo algunos de los 34 policías que tenía su corporación policíaca estaban acreditados, pero recalcó que desde su llegada a la alcaldía el municipio ha registrado poca actividad delictiva. Para Coasar TV, Sandra Saenz.